¡Señora Celeste! ¡Señora Celeste! ¡Póngase la barriga! ¡Que la va a descubrir! ¡Mi esposo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ya no tengo tiempo! ¡Encárgate! ¡Encárgate! ¿Y ahora qué voy a hacer? Intenté detenerlo, pero no se detiene. ¿Qué hago? ¡Ay! ¡No sé! ¡Haz algo! ¡Ay! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ya llegué! Aquí estás. Pero... ¿Pero qué significa esto? Pensaste que no me daría cuenta, ¿verdad? ¡Mi amor! ¡Todo tiene una explicación! ¡De verdad! Sí, sí, jefecito. La señora Celeste solo estaba haciendo eso por... ¡Cierra tu boca, tú, Deli! Esto está entre mi esposa y yo. ¡Celeste! La piscina le hace mal. Esos microbios le hace mal a mi bebé, el sol. ¡No puedes estar ahí, por favor! ¡Eso me molesta! ¡Ay, mi amor! ¡Era eso! ¡Ay, me espanté! ¡No, no, mi vida! ¡Lo siento! Tú sabes, simplemente necesitaba un descanso. Nada más, pero ya iba a salir. ¡Dentro de una... Papá, papá, llegaste. Te extrañaba mucho. Hola, mi princesa. ¿Cómo estás? Yo también te extrañé demasiado. Papá, una pregunta. ¿Las mujeres embarazadas se pueden quitar la barriga? Ay, mi amor, pero... ¿Por qué dices eso? Son ocurrencias. Jamás podían hacer eso. Es que yo vi... Niñita. Papá, ¿ya terminaste de comer la torta de chocolate que me pediste? Te la preparé con tanto cariño. Deli, ¿estás en serios problemas? ¿Cómo puedes darle el chocolate a mi princesa? Eso le hace mal. Sabes demasiado que es alérgica. ¡Por favor! Papá, siento que me falta el... Mi amor, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Recuésate. ¡Llámenme a emergencia! ¡No esperan! ¡Llámen a emergencia! Vamos, mi amor, mi amor. ¡Llámenme, mi amor! ¡Ayúdeme! Bueno, al menos con eso te quedarás callada por algunos días más. Porque hay error que tú puedes arruinar mis planes y no te lo voy a permitir. Héctor, Beli, ya deja de estarme viendo y ve, arregla todo el problema que ocasionaste. Bueno, ¿qué ocasionaste? ¡Ay, claro que sí, amiga! Falta poquito para que me dé toda la herencia. ¡Ay! Y ahí podemos viajar a donde queramos. ¡Qué emoción, ¿verdad? Porque por fin voy a comprarme todo lo que siempre quise. Y ni te preocupes, ¿eh? Porque lo tengo comiendo de la palma de mi mano. Todo lo que le diga me cree. Ay, puedes imaginar que ni siquiera se ha dado cuenta de que el embarazo y el bebé que tanto está esperando no existe. Ay, de la niña ni te preocupes. Seguro cuando me logre deshacer de él, me encargaré de ella. Ay, será muy fácil. Es muy, pero muy fácil de manipular. Te dejo, te dejo porque creo que alguien me está escuchando. Esta niña, pero ahora mismo me va a conocer. ¡Aitana! ¿Me puedes decir que hacías espiándome? Te quiero la señora, yo no me he movido de aquí. ¿Ah, no? ¿Y qué crees? ¿Que soy una ingenua como tú? Pues estás muy equivocada. No sé qué es lo que escuchaste, pero escúchame muy bien. No se te ocurra decir una sola palabra al respecto. Porque la persona que lo va a pagar va a ser tu papito. Y no querrás que él se mete en problemas, ¿verdad? Sí, señora. No le diré nada, pero no le hagas nada malo a mi papito, por favor. Eso. Calladita te ves más bonita. Y no te preocupes, que tu hermanito está muy, pero muy bien. Adiós. Mi amor, ¿pero qué haces levantada? El médico me dijo que necesitaba reposo. Por favor, ven, ven, siéntate, mi amor. ¡Ya basta! ¡No me importa! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Ya no me quiero callar más. Es hora de que sepas la verdad. ¿Sabe qué, señor Jorge? Yo se lo puedo explicar todo lo que está diciendo la niña. Solo tiene que acompañarme, por favor. Venga conmigo. ¡Espera, papá! ¡No te vayas! ¡Papá! ¡Te van a hacer daño! ¡Te lo suplico! Ahora sí, señor Jorge. Tome todo el agua para que pueda tolerar lo que se lo voy a contar. Pero no riegue ni una sola gota. Porque este es el final. Le contaré toda la verdad. Pero, por favor, dime qué es lo que tengo que saber. Lo que tienes que saber es que tu mujer nunca estuvo embarazada. Por fin, nuestro plan salió perfecto. Y todo, todo esto va a ser mío. Solo mío. Sí, mi princesa. Ahora sí seremos felices para siempre las dos. Quítame las manos de encima. ¿Te mentí? Y por fin me voy a deshacer de ti. ¿Sabes por qué? Porque simplemente te utilicé. Así que la persona que es culpable de todo lo que está pasando aquí eres tú. Y qué pena, ¿eh? Porque yo gané como siempre. Pero tú dijiste que me amabas. Y que disfrutaríamos juntas de todo. Y viviríamos juntas para siempre. ¿En serio crees que estaría contigo? Pues no. Nunca. Yo lo que me merezco es llenarme, llenarme de dinero. Y que nada me falte. Tú eres una igualada que simplemente sirve para atender a los demás. Y no, no me sirves. Así que qué pena. Pero creo que tendré que llamar a la policía para contarle todo lo que hiciste. Bravo, está bien. Llama a la policía. Porque la que se tiene que ir a la cárcel eres tú. No, 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 mi amor. Mi amor, nada es como parece. De verdad, simplemente era una pequeña broma. Sí, una broma, ¿verdad? No, patroncito. Yo se lo puedo contar todo. La culpa tiene Celeste. De absolutamente todo, se lo juro. Cierra tu boca, Deli. Que tú eres tan culpable como ella. No, 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 mi amor. Déjame explicártelo de verdad. No me puedes hacer esto. Ustedes no merecen ir a la... Ustedes merecen algo peor. Con quien estuve viviendo. Y tú ya sácate esa barriga. Ya no finjas más. Y salgan, que la policía está afuera. ¡Salgan ahora! ¿Qué te tienes? Quítate, todo esto es tu culpa.